Yo vivo en Jalapa desde hace como 45 años, así que tengo más años de aquí en Jalapa que muchos de ustedes crean. Este punto que es importante porque creo que las cosas han cambiado mucho en ese lapso de tiempo. Y como ciudadano, pensando en qué se podría hacer alrededor del tema de los problemas de la ciudad, pues me he unido a un par de grupos, uno que se llama Global Water Watch, aquí organizado por Eduardo, y luego otro que coajó aquí hace unos años que se llama INCAS, que es Iniciativa de Monitoreo de Agua y Sañamiento para Jalapa. Entonces, voy a les platico un poco sobre lo que he ido encontrando sobre el tema. Bueno, como hemos estado viendo con los mapas de Luisa y de Tajín, las aguas que hay en la zona de Jalapa, hay dos grandes cuencas aquí, una que es del río Actopan, que es del norte, y otra que es la cuenca del río Actopan, la antigua, que es más hacia el sur. Entonces, hay una especie de parte de agua por aquí. En la zona norte está el río del Sedeño, que es el que pasa abajo del puente de Trebanderilla y Coatepec, el río de la Palma, por ahí está la laguna del Castillo, el río limpio y el río sucio. Este es el Matultépetl, y ese parte de aguas más o menos está por aquí. Del lado sur está el arroyo de papas, que nace en una cuenquita que está detrás del CEM, el arroyo de Santiago, que ahora lo llaman Tarneros, que es por allá de Ortilpan para abajo, y el río Sordo, que es todavía más al sur. También en la zona de Jalapa, aunque aquí no se ve muy claro, hay una serie de micro cuencas incluso dentro de la ciudad, alimentados por nacimientos. Jalapa es la ciudad del manantial en la arena, que es una ciudad de agua, es una ciudad de alguna manera conformada por agua, y que tiene mucha agua que corre a través de la ciudad, que nace en la ciudad. Estos eran los nacimientos emblemáticos de Jalapa. Todavía cuando uno lee sobre la historia de Jalapa, siempre hablan de los nacimientos de Jalití, en Tlancapa, en Techacapa, en Tecuanapa. Las fotos estas no necesariamente corresponden, pero la de la izquierda es al principio de la calle de Hidalgo, este es el Jalití, también el Jalití. Y esto está abajo del Palacio de Gobierno, aquí está el Palacio de Gobierno, y por aquí corría el agua que ahora nace en la esquina del parque. ¿De cuál está? Es el Tecuanapa, en ese. Ajá, ok. Las cosas en Jalapa han cambiado mucho por el crecimiento de la población, que ha llevado de una manera u otra a un cambio de uso de suelo. Y eso tiene una repercusión muy fuerte sobre el comportamiento de los escurrimientos de agua dentro de la zona urbana. Que, por un lado, al aumentar la población, se ha ido aumentando la contaminación de los cuerpos de agua en la ciudad. El agua que contamina los arroyos que pasan o nacen en la ciudad, es agua que viene de las partes altas de las cuencas que están alrededor de la ciudad de Jalapa, o, como explicaba Tajín, también traemos mucha agua de Huicilapa. Un fenómeno común en el desarrollo urbano, es que los márgenes de los arroyos los embaden, los propietarios van y construyen hasta el pie del agua, como en este caso. Lo que da, usted no va a decir, yo llamo extrangulación, este es un arroyito que creo que trae el agua de los berros, y es por la callecita de Esteban Mascariñas. Los tubos blancos son drenajes que salen de la casa, caen adentro del canal del arroyito. El tubo grande del lado derecho, sospecho que es un tubo de drenaje que viene de la otra parte. Este es el carneros, justo donde está, del lado derecho donde se ve la vallita de esta amarilla, es donde está la represa de San Bruno. El río del carneros, en ese punto, lo que quedó de paso para el río, es este pedacito de aquí. Obviamente no es suficiente, es un ejemplo de cómo se ha estrangulado el río. Es un ejemplo también urbano de Jalapa, donde hay un poco de margen a los lados del río. Aquí es un arroyito dentro de la ciudad, donde los márgenes del río se absorbieron, se construyó un canal, se canalizó el río, el arroyito, y como ven, ya la gente está construyendo accesos y estacionamientos encima del arroyo, está en un proceso de entubamiento. Aquí hay un río también, este es el río carneros también. Pasa el río carneros aquí. Aquí hay un tubo, hay unos 300 metros lineales del río que están entubados ahí, y ese río pasa por aquí, debajo de esta casa blanca. Ahorita se nos logra la entrada de Coapexpan para modificar el curso de ese canal. El PIS es el Programa Integral de Sanimiento de Jalapa, y PETAL se refiere a plantas de tratamiento de aguas residuales. El PIS es un programa que se inició en construcción, creo que en el 2000, por unos acuerdos internacionales y federales, se hizo ley que los municipios tendrían que tratar las aguas residuales sin dejar de contaminar los ríos. Hay un proyecto de una serie de colectores para llevar todas las aguas residuales de Jalapa, una sola planta de tratamiento que se planeó ubicar cerca de la central de aguas residuales. Luego se encontraron que no funcionaba ese proyecto y decidieron hacer dos plantas de tratamiento. Entonces, básicamente lo que está al norte del Macultepe, que es esta parte de aguas de por acá, los drenajes que hay van hacia un colector que lo llevan por acá a la PETAL 1, la planta de tratamiento que está por la central de Abastos. Y acaban de inaugurar hace unos meses la PETAL 2, que está aquí, que es para recoger todas las aguas residuales que escurren del lado noroeste de la ciudad, que van sobre estas polones. El sistema tradicional de tratamiento de aguas residuales considera tratamiento primario, que es recoger la basura y los sólidos que acarrea el agua. Un tratamiento secundario, que es con un tratamiento biológico, le meten enzimas y demás, y ahí le dan cierta actividad mecánica al agua, para transformar en sólidos suspendidos que se pueden eliminar después. Y hay un tratamiento terciario, que son estas lagunas de micorfiltación, desinfección, oxidación, etc. En el caso de la PETAL 1 de Jalapa, hay tratamiento primario y secundario cuando funciona. Aquí está, otra vez, la 1 y la 2 está por acá. Esto es interesante porque esta planta de tratamiento se echó a andar, pero como se vio ahí en el proyecto del PIS, del Programa Integral de Sanimiento, los drenajes de toda esta zona de la ciudad se recolectan y básicamente se deberían de mandar a un colector que se llama Honduras. Honduras porque hay una calle que se llama Honduras ahí atrás de los lagos. El colector Honduras llega por acá, cerca de la Avenida Presidentes. Se acuerdan de una obra que terminaron hace como un año donde metieron unos tubotes ahí abajo. Hasta ahí llega el colector por lo que se puede ver. Les falta entonces ir desde aquí, básicamente a Monte Travieso, yo creo, hasta por acá. Son como 7 kilómetros según el globo. Esa es la planta de tratamiento 1. El agua entubada o las aguas residuales entran por acá. Aquí hay un elemento que es para separar, una especie de rejillas para separar la basura. Dicen que muchos de los problemas que tienen en la planta de tratamiento es por la cantidad de plumas. Porque aparentemente hay varios sacrificios de pollos en esa parte de la ciudad que echan el plumaje al redaje. Y el otro es un condón. De ahí pasan a otros tanques. Este es el tanque de tratamiento biológico. Estos tienen los sistemas para removerlo. Y por aquí salen y caen en el frío. Este es el frío limpio me parece. La visitamos con un cliente de Linacol hace como año y medio. Y en aquel entonces el ingeniero que operaba la planta nos dijo que tenía como un mes y medio que no funcionaba la mitad de la planta. Es una planta gemela en los sistemas gemelos que funcionaba. La mitad de la planta no funcionaba porque se les había quemado una bomba y no había salido el recurso para reparar la bomba. Cualquier decir que la mitad del drenaje se estaba yendo al río por este lugar de aquí. Por aquí hay un desvío. Cuando tienen un problema regulan la cantidad de drenaje que entra a la planta. Y uno de los problemas comunes es cuando hay lluvias intensas en la ciudad. Porque mucho del drenaje de aguas negras también recibe aguas pluviales. O sea, la gente mete el agua de las azoteas o incluso hay muchas coladeras en la calle que están conectadas al drenaje de aguas negras. Las aguas negras normalmente tendrían un flujo más o menos constante. Un cierto número de litros por segundo. Y eso no debería de cambiar por qué es el agua que está pasando por las casas. No importa si llueve o no. Pero en el caso de Jalapa, donde hay mucha agua pluvial que está entrando en las aguas residuales, las aguas negras, se produce un exceso de agua que puede arruinar los procesos biológicos de la planta. Entonces, cuando hay crecidas por lluvias, ellos tienen que cerrar aquí y desviar el agua hacia el río otra vez. Entonces, el agua negra va al río directamente. Este es el apretar uno. Están los tanques. Este es el sistema de rejillas para separar la basura sólida. Este se inauguró en mayo del 2009. Y, pues, en aquel entonces se dijeron muchas cosas de que ya se iba a resolver el problema de la condenación de los ríos de Jalapa. Este es mayo 2010. 2012. Entonces, seguimos básicamente lo mismo, de que estamos cerca del 100% de tratamiento de las aguas residuales de Jalapa. Es importante entender esto porque si se está captando todo el drenaje, se está limpiando, no se está metiendo a los ríos de la ciudad, los ríos tendrían que estar limpios. No necesita uno ser experto en eso. Yo le pregunto a los chavos que viven por ahí por el río, ¿cómo está el río? Pues, no sé, ¿no? Pues está sucio y huele a caca. Pues eso es. Está contaminado, ¿no? Desde que se inauguró el sistema del PIS, se cobra, aparte del servicio de saneamiento que es por entregarle al municipio los drenajes, las aguas negras y que ellos se encargan de ellos, se cobra un servicio, perdón, ese es el servicio de drenaje sanitario, se cobra otro que es el servicio de saneamiento, que eso apareció a partir de que se echó, le dio funcionamiento al PIS. ¿Por qué? Porque fue un proyecto de unos 600 millones de pesos sobre los cuales se sigue debiendo dinero. Creo que ahora están hablando de unos 11 millones al mes que pagan ese proyecto. Esta es la PETAR-2. Y aparte de estas plantas de tratamiento de las que se ha hablado tanto, o la PETAR-1 y la PETAR-2, en el estado de Veracruz, los reglamentos de construcción para fraccionamientos exigen que todos los fraccionadores construyan un sistema que le dé tratamiento a las aguas residuales o los fraccionamientos. y eso es necesario para que lo aprueben y lo que se pueden municipalizar los fraccionamientos. Entonces, ¿qué decir que los fraccionamientos que se han construido en la ciudad todos deben tener algún tipo de planta de tratamiento? Yo vivo en Coapexpan, yo me acuerdo de las... Hicieron varias plantitas de tratamiento en el fraccionamiento de Coapexpan, que son unos registritos de concreto, como de este tamaño, como le echan el perenaje, y ahí se va. Nadie sabe dónde están, nadie le da el tratamiento. Esta es una planta de tratamiento que está en los Pirpan, se construyó y ya le crecen árboles adentro de los tanques. Puedo hablar un poco del sordo y del carneros porque son dos ríos que conozco un poco más en lo que hago con Global Water Watch y el Inca ha tenido más que ver con estos dos ríos. y ilustran de alguna manera la situación de los ríos urbanos en Coapexpan. El carneros es este río de aquí que nace allá arriba de la... digamos, del fondo de San Bruno o Tilpen, por allá arriba. Por ahí viene esa es la cuenca que lo le meten. Baja por el rastro donde estaba la represa de San Bruno y va siguiendo más o menos a, digamos, un costado de Luis Cortina y llega hasta el Inca donde se hace el semáforo ahí en frente de Super Chin. Ahí se hizo hace como 60 años. Ahí hay una... Hanse conocido ese lugar como la represa de Carmen. Hubo una represa Hanse que construyeron ese edificio del Inca. Se hizo una obra para desviar el río y mandarlo por un canal hacia Coapexpan. Entonces va a una corriente digamos, antinatural por un canal. Llega un punto ahí en Coapexpan donde lo barrenaron en un cerro y lo atravesaron en el cerro. Del otro lado lo descargaron en una mini cuenca de un arroyito que ahora va a dar aquí al río Sordo. Más o menos donde está la fábrica de papel que ven cuando van hacia Abriones después del Inicol. Hay mucha gente que piensa que la contaminación que se ve en el río Sordo frente al Inicol es por esa planta de papel. No nos consta que... Bueno, ellos dicen que no contaminan que tienen un circuito cerrado para su agua pero lo que sí se ve ahí es que hay una fuerte contaminación por el río contaminado del Carneros. Este punto de aquí de Limac esa línea punteada era el caos antiguo del río. Ese río antes iba a los lagos alimentaba los lagos que realmente no es un lago es una represa. ¿Por qué? Porque había unas fábricas de lagos ahí. De ahí sigue el lecho es lo que hoy llaman en Honduras pasa abajo de Presidentes por donde pusieron los tubotes corre a un lado de la USVI y de la USVI baja y va a dar al río Sordo otra vez un poco digamos entre la zona motelera de Jalapa y Pacho Viejo. Este es un... el carneto es en la parte alta por Autipan más abajo empieza a entrar a la zona urbana empieza a estrangularse el arroyito aquí recibe las aguas del Papas que es esa microcuenca que está atrás del CEM muy contaminado que es una arroyita que pasa por el seminario ahí entronca o descarga sus aguas en el carneros y el carnero sigue ahí por la represa de San Bruno hacia abajo aquí es donde entra un tubo que los llamaron el saneamiento del río carneros es justo río arriba del IMAG este es un costado del IMAG el edificio de la izquierda aquí pasa por la colonia Salud este del lado de izquierdo son casas habitación se ven algunos drenajes que descargan ahí de la derecha hay negocios varios de ellos son alimentos punto interesante porque este canal se desborda normalmente dos o tres veces al año inunda esa colonia incluyendo los negocios de alimentos entonces la gente se preocupa porque se les echen a perder los equipos por el agua pero obviamente también hay una expectación por el agua este es un canal y es un río canalizado atraviesa ese cerro y sale por ese pedazo de bosque acá atrás y de ahí se va hacia el sordo donde está la planta de papel esta es la confluencia del sordo y el carneros la parte que tiene espuma es el carneros este es un poquito arriba de ese punto es una represa donde están desviando agua del sordo hacia la planta de papel pasa ahí de ahí pasa por abajo del puente de Limecol se sigue hacia abajo rumba pacho viejo pacho viejo descarga su drenaje esto es pacho viejo drenaje de pacho viejo del otro lado del arroyo está el drenaje de la laguna y de ahí llega un punto donde descarga en el río pizquiac pizquiac pasa por la orduña y aquí recibe básicamente todas las espumas que ven ahí en esa cascadita es el río sordo que viene sumado con el río carneros y el río honduras también perdón ¿me hubo puntos por el drenaje de pizquiac y sordo caen los pescados antes de la necesidad de la comida va de ahí de ahí del pizquiac recibe drenaje de Coatepec de Jico de Tocero etc pasa por Alcomunco pasa por Carrizal a un costado de perdón Cardel que sospecho que también han de estar descargando sus drenajes ahí y de ahí va a la antigua y al mar este el otro carneros el que hoy llaman Honduras este trámite de aquí después de que desviaron el río para acá aquí en los lagos los lagos se alimentaban con ese río antes pero existe todavía el lecho y vuelven a hacer agua por ahí este es todos han echado una chela ahí en la caña ¿verdad? no hay más ¿no? sí vaya ahí está la caña es donde está el estacionamiento de la caña ahora ahí está la casa del lago acá atrás ¿no? estas eran las compuertas que controlaban el agua de carneros para alimentar el lago el primer lago del dique este es el lago del dique aquí y aquí es donde ahora están un parmín de niños del dique justo atrás de este edificio está el puente por donde se pasa para llegar al águila de rectoría y aquí está saliendo el agua de carneros esta era la fábrica de helados y aquí abajo este es el lecho de lo que hoy llaman Honduras eso es que en Honduras hace unos meses ya lo canalizaron y para resolver el problema del drenaje de la contaminación a un arroyo lo que la lógica y la práctica más común es construir lo que llaman colectores marginales a cada lado del arroyo del río se pone un tubo donde van a entrar los drenajes que vienen de las edificaciones y esos drenajes de aguas negras se llevan a la planta de tratamiento se trata y se limpa el agua y se vuelve a integrar a la naturaleza entonces aquí en este proyecto esto es de el edificio de las monjas la casa de Carmeido no se fijen ahí este como 300 metros arriba de la avenida Presidentes entonces aquí está el canal esta huella de aquí es un drenaje pero que aquí hay otro son hoyos de drenaje porque aquí hay un colector marginal de este lado no hay colector marginal entonces los drenajes de este lado pues van directamente al canal los de este lado deberían de conectarse al colector por pleitos que tuvieron los vecinos con perdón la compañía constructora con el municipio según me dicen los vecinos aquí quedaron los drenajes entonces ya construyeron el colector marginal pero los drenajes siguen yendo al arroyo esto es justo donde llega la vida de presidentes este parece ser el último colector o sea que de todas maneras la última valla del colector de todas maneras el colector de drenaje que está de un lado y que va a recoger la mitad del drenaje solo llega hasta ahí aparentemente pusieron los tubos para pasar el arroyo por abajo de presidentes pero no pusieron el tubo para sacar el drenaje abajo de presidentes no se ve muy claro pero esta es la idea un arroyo tiene un nivel normal un nivel máximo del nivel máximo de aguas ordinarias hay una franja que por ley le pertenece a los márgenes del río la zona federal en el caso de los ríos de hasta 5 metros de ancho son 5 metros de cada lado cuando son de más de 5 son 10 metros de cada lado si esta casa de aquí echa drenaje en lugar de que vaya al río se pone aquí un colector y otro colector acá y se llevan esos drenajes a la planta de tratamiento punto importante para entender la situación de los ríos urbanos de la zona de Jalapa es saber cómo está la calidad del agua Global Water Watch es una organización que tiene una técnica aceptada a nivel mundial para analizar la calidad del agua esto es una parte del carneros en la parte alta si se entiende de los Ecole no bueno este es un punto donde del puente de Coapexpan 100 metros arriba donde se junta el agua que viene en un canal desde San Bruno trae drenajes de octícton y San Bruno y el arroyo o sea hay un trasvase ahí el arroyo del sordo tiene un conteo ese día tenía un conteo de 800 E. coli y el del carneros tenía un conteo de 89.600 E. coli esto fue junio del 2012 este es el punto que monitoreo en el sordo donde está el puente que va de Coapexpan hacia Rancho Viejo que en el conteo ese día fue de 8.400 como pero medio como de 7.000 E. coli por cada 100 mililitros de agua el camión que está parado aquí es un camión que está cargando agua aquí no se ve pero dice agua para consumo humano hoy día están cargando yo vivo ahí cerca en los camiones bajita la mano unos 10 pipas al día y me he encontrado que por lo menos una de las pipas la encontré entregando agua en el hotel que está en frente a Caxa entonces con eso se lava los trastes se bañan la gente se lava los dientes y la cara no se lava el bebé este es bueno en regreso aquí ¿qué quiere decir E. coli E. coli es una bacteria del sistema digestivo de los animales de sangre caliente aves perros cuerpos ratos humanos y el dato aquí se refiere al número de colonias o de bacterias por cada 100 mililitros de agua para que el agua sea potable el número de colis permitidos es cero con una coli ya no es potable el agua para que el agua se pueda utilizar para uso recreativo o sea para que se vayan a nadar el cuantillo es de 250 máximo ese es el parámetro establecido más aceptado quiere decir en otro país van y ponen una bandera roja y te dicen no te metes al agua aquí tenemos 7 mil y la gente desde que se empezaron a pegar estos reportes en la colonia la gente dice ah, ahora ya sé por qué me salieron ronchas o por qué me enfermé cuando me fui a nadar en el río el carneros del IMAG para arriba ese es el de febrero de este año el conteo fue promedio como de 900 mil E. coli o sea es una bomba química esa E. coli nos dice de las bacterias que hay de E. coli pero no nos dice de todo lo demás que puede haber ahí que seguramente lo hay también este salmonella chigela tiardia cólera hepatitis etc todos esos están dentro de la materia fecal humana ¿qué hacer? pues hay que defender y restaurarlo en el caso de los ríos urbanos dentro de Imbitas tenemos varias propuestas básicamente cambiar la percepción ciudadana que la gente deja de ver esos ríos como caño ustedes conocerán muchos ríos como el río carné lo llaman un caño y sin embargo hace 20 años se podía pescar en ese río el sedeño la gente lo llama un caño y yo me acuerdo de chavo de haber ido a pescar truchas ahí lo importante de entender esto es que así como fueron limpios ríos fueron ríos limpios y ahora están muy contaminados se puede revertir el proceso y pueden volver a ser ríos limpios hay que trabajar con las autoridades y con la ciudadanía para eso temas de importancia de pescaciones ¿dónde están los drenajes? ¿cuántos son? la limpieza y la conservación de esos ríos la delimitación de la zona federal para que se defiendan los márgenes y que los ríos tengan hacia dónde hincharse y que conservan lo que llaman la agitación rípearia la que crece en la orilla del río el monitoreo de los programas de saneamiento es saber qué están haciendo los de los de semas cómo están funcionando qué tan eficientes son monitoreo de las plantas también para saber cómo están funcionando y qué están saliendo de esas plantas los convenios de descargas el municipio dice que tiene convenios con agua que les da permiso para descargar los drenajes de los ríos ustedes pagan agua normalmente los que pagan agua también tienen ahí ese renglón que dice servicio servicio de saneamiento y servicio sanitario están entregándole a semas su drenaje y semas qué está haciendo con este drenaje es el rescate de los cuerpos de agua los ríos etcétera que están dentro de la zona y la conservación de las cuencas arriba de la zona urbana y adentro de la zona urbana y una serie de información que se sepa un poco la historia esta es otra vez la idea de los colectores marginales esos son los que nos pueden limpiar los ríos de drenaje para que no siga cayendo drenaje en los ríos esto es un ejemplo de un traccionamiento todos estos cuadritos son lotes de una calle estos son drenajes que llevan un drenaje que va paralelo a este laguito con río y va a una planta de tratamiento hay que limpiar los ríos hay que entrar ahí y sacar la basura hay que sacar el escombro y luego una vez que se limpien los márgenes de los ríos hay que resembrar la vegetación tripiaria ejemplo de una restauración lo que era un canal y como lo convirtieron en un arbellito mucho más vivo y más atractivo ¿perdó? ¿a dónde? en otro país se han hecho se han hecho puestos aquí también en el río de la Magdalena en el DF parece que lo acaban de restaurar yo no lo he visto pero dicen que yo padre hay que captar el agua pluvial y no mezclarlo con los drenajes para no entorpecer el funcionamiento de las plantas y poder pavimentar los ríos una cosa que sería importante sería definir los márgenes de los ríos que el gobierno defendiera eso así como dan un alineamiento para defender el arroyo de la calle que den el alineamiento para defender el arroyo los márgenes del arroyo este es el caso aquí esta es la cascada de Sedeño hay un parque de línea es un ejemplo muy interesante aquí en Félata tiene dos kilómetros y medio con andadores señalización se han resembrado las plantas si tienen tiempo algún día vayan entran allá por junto al puente hay una escalera que baja a la cascada y también si entran por Lucas Martín pueden caminar por ahí no saben meter el río porque está muy contaminado todo el río hay la cascada de agua hay la cascada de agua del río y hay la cascada de drenaje de varela ellos tienen unas andadoras pero si ustedes se vuelven de interesante para los jalapeños el uso de la bicicleta si pensaran que los ríos tuvieran sus márgenes conservados y serían unas ciclopistas muy interesantes y ya muchas gracias ese es el mandato aplausos Gracias.